y bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal chicos antes de empezar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita ya que le des like y bueno chicos como lo vieron en el título y en la miniatura la reacción del mister steven al ver el pase élite supuestamente el pase de hip hop y bueno chicos antes de dejarlo con el vídeo te invito a que me sigas en mi página de facebook en mi cuenta de instagram y también te invito a que te suscribas al canal de mi hermano ya si te de chicos los links claramente van a estar en la descripción también te invito a que comentes qué opinas sobre la reacción de mister steven porque algunas personas dicen que mister steven tiene la razón y otras personas dicen que mister steven exagera y bueno chicos házmelo saber en los comentarios tu opinión al respecto y sin nada más los dejo con no el vídeo bueno vamos a ver el traje vamos a ver el traje pues que te digo exageran mucho o sea exageran con detalles que son innecesarios no sé en la cultura de tailandia por allá en los chinos no sé para ellos como sea el hip hop pero definitivamente el traje está una mierda el traje o sea para hacer el último premio está hecho una mierda no me gusta no me gusta o sea no no veo que conviene con nada no sé los zapatos están hechos una mierda o sea esos zapatos están feos están feos parecen unas botas de ir a hacer de trabajar construcción y las forraron con papel aluminio y la pintaron de dorado lo único o sea definitivamente esos zapatos están horribles pantalón una mierda super sencilla y a la vez extremadamente innecesarios esos colores de la derecha o sea que puta mierda o sea esto es hip hop o sea así se viste un hip hop no o sea no 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 está hecho una mierda ese traje boludo está hecho una mierda cuando cuando yo escuché que iba a salir un pase elite hip hop cuando yo o sea cuando yo escuché que iba a salir un pase elite hip hop dije este pase elite vamos a ver que sale por fin Garena va a dejar Sakura Sakura Samurai Samurai Zombie Sakura Sakura Samurai por fin dije bueno van a hacer otra cosa nueva pero hacen algo nuevo y y la cagan la cagan porque es que esto no es hip hop o sea esto no es hip hop eso es una mierda eso no es hip hop esto es una mierda esto parece una mierda para hacer pot o sea literal pot o sea pot para hacer no pop sino pot porque es una mierda de pop o de pot jajaja dice que mierda estoy hablando pero chicos se lo está hecho una mierda no me gusta no me gusta que mierda no no compran este pase elite si lo van a comprar mamá gasten 600 diamantes porque está hecho una mierda o sea a mi si me me preguntan como es este pase digo esta es una mierda no chicos está feo o sea estas cosas como doradas esto parece como para ir al disco en los años 70 no no les o sea es como para ir a un disco y ir a bailar pot jajaja o sea esto no tiene nada que ver con hip hop estas cosas como doradas Garena ven te explico Garena te explico algo y esto va muy en serio voy a apagar la música y todo Garena te voy a explicar una cosa hip hop es esto esto es hip hop o sea no se si si has cambiado de diseñadores o sea no se si desde que iniciaste desde que compraste free fire porque Garena no es o sea Garena no hizo free fire Garena viene de una empresa diferente Garena compro free fire cuando se estaba bebiendo de moda y todo eso Garena no es debo o sea Garena no hizo free fire pero cuando compraste free fire y tenías tus diseñadores o también compraste a los diseñadores que valga la redundancia que diseñaban los trajes de free fire yo creo que esos diseñadores no existen porque te explico te voy a explicar o sea esto 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 dame un aguante que de hecho no se porque se trae esto en azul pero bueno esto esto es un traje hip hop esto es un traje hip hop o sea esto es hip hop no se si en algún momento tus diseñadores del juego los que los que creaban la ropa ya no están trabajando actualmente o sea no trabajan contigo y si ya no trabajan contigo pues llámalos porque esta mierda no es hip hop esta mierda es una mierda así de simple yo yo la verdad es que no le veo nada hip hop a esto unas cadenas de mierda grandísimas o sea un traje como o sea el pelo o sea ¿por qué? ¿por qué el pelo tiene que tener luces? ¿por qué el pelo tiene que alumbrar? ¿por qué las gafas tienen que también alumbrar? ¿esto es un pase gamer? no esto no es un pase gamer esto es un pase hip hop que mierda o sea no 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 lo entiendo lo único medio hip hop que veo es la gorra la gorra porque esa chaqueta está una mierda como escamas doradas está una mierda o sea está una mierda está está una mierda definitivamente no me o sea no es que no le veo nada bonito weón o sea mira sus zapatos o sea imagínate yo vestirme de sakura imagina yo vestirme de sakura es que yo no entiendo por qué lo que hacen lo que hacen por primera vez no lo no lo vuelven a hacer o sea mira imagínate yo poner un pase sakura y ponerme estos zapatos o bueno ponerme algo de hip hop no pongámonos algo tipo trap porque lo hip hop hay veces combina con lo trap pero imagínate que yo me quiero poner no sé esta skin que esta skin es una chimba el que diseño esta skin mis respetos porque es una chimba de skin pero imagínate yo ponerme esta skin con estos zapatos no que mierda se ve feo se ve feo a pesar de que es dorado y combina se ve feo se ve una mierda se ve como unos zapatos grandísimos zapatos de mierda yo no esos zapatos no me los pondría por ningún lado unos zapatos bien melos para esta skin que combinarían que combinarían no estos tampoco lo hip hop tampoco combinan pero unos zapatos bien elegantes que combinen con estos unos zapatos así sencillitos melos así o los o estos algo así melo pero pero definitivamente la mierda que sacaste no está está hecho una mierda o sea no sé ustedes que piensan pero a mí definitivamente esto no me gustó esto no me gustó esto no me gustó yo nunca había criticado tanto un pase de lo que sea me gustó